Y ya nos metemos en la primera historia del día Bueno, vamos hacia lo que está pasando Porque vamos a hablar nada más y nada menos que con Roberto Salvareza Que bueno, hasta hace unos días ya sabemos Era ministro de ciencia y tecnología Pero bueno, muchas cosas fue y será a lo largo de su vida Roberto, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día Buenos días, como siempre, un gusto hablar con ustedes El gusto realmente es nuestro Roberto, tuviste en estos días, por lo menos públicamente Imagino que también privadamente, pero públicamente Muchísimo apoyo realmente a lo que fue tu gestión en el ministerio Y mucho reconocimiento realmente Bueno, eso, primero, ¿cómo lo viviste? Más allá de, obviamente, el mal tago de tener que dejar el ministerio Pero ¿cómo viviste ese reconocimiento y ese apoyo? Mira, la verdad que lo viví con mucha emoción Porque es muy lindo que la comunidad científica y en general Se reconozca lo hecho en un área tan sensible para el país Como en la ciencia y la tecnología Nosotros tuvimos que empezar una gestión Ya por diciembre del 2019 Con un sistema de ciencia que venía Publicado, maltratado por Mauricio Macri y compañía Y luego llegó la pandemia Así que tuvimos que enfrentarla con las herramientas Ese sistema La verdad que creo que el reconocimiento está en esos dos aspectos No haber podido empezar a reconstruir el sistema de ciencia Y por otro lado, haber trabajado puramente En dar herramientas científicas para la pandemia La verdad que no lo viví como un mal trago O sea, es que Por allá por diciembre del 2015 Me fui del gobierno Que empezaba de Mauricio Macri Porque no había garantías para que hubiera soberanía tecnológica Así que no me preocupa mucho Yo puse mi renuncia a disposición del Poder Ejecutivo Con toda la expectativa de que esa renuncia de ser aceptable Sirvía en este caso al presidente de la elección Para un gabinete que consideraba mejor Así que de buena manera me lo tomo como un mal trago Al revés, pienso que me voy con muchísima Con muchísima, te diría, expectativa de haber hecho las cosas bien Y continuo mi trabajo en ciencia y tecnología Roberto, cuando hay un video Que vos les hablás a los trabajadores del ministerio A quienes te acompañaron en este tiempo Vos les decís que sentías que te ibas en deuda con ellos Y que podrían haber hecho Bueno, mucho más en conjunto, obviamente ¿Esto a qué se debe? ¿Por el corte, digamos? ¿Por lo que tenías pensado para el futuro? Mira, básicamente nosotros tenemos un sistema realmente muy complicado Ya por el 2019 las becas estaban en el nivel de pobreza Los salarios eran realmente muy malos La verdad que pudimos mejorar mucho las becas Las becas en términos reales, te hablo Se recuperaron un 20%, un 20% para ser exactos Con lo cual creo que en el tema de becas Pudimos recuperar parte de lo perdido por Macri En el caso del salario fue menor En lo que pudimos recuperar apenas unos puntitos Y yo creo que ahí tenemos una gran deuda Nosotros hemos podido volver a tener más financiamiento Hoy en día el presupuesto que fue enviado al Congreso de Ciencia Contempla un incremento notable en la función ciencia y técnica A través de la ley que pudimos conseguir Que la trabajamos también en mi gestión Pero tenemos más inversiones, subsidios Vamos a tener más para proyectos, equipamientos, infraestructura Pero todavía nos queda recuperar los salarios De los investigadores para que esto esté en atono Con lo que son los salarios de investigadores En otras partes, ¿no? Creo que ahí tenemos que recuperar Todo fue atrasado y eso es la vara que hay que poner Hay que mejorar ahí ahora No, aparte duplicamos los inversos al CONICET Tenemos mayor cantidad de becarios y cargos Con lo cual de alguna manera también demostramos Que se están yendo, que están diciendo Se fueron mejores, se estapan La verdad que nosotros seguimos haciendo crecer el sistema de ciencia Roberto, buenos días Tomás García te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En un gusto como siempre ¿Cuáles fueron los...? Porque cuando asumí el gobierno de Macri Pese a que había estado Lino Barañao haciendo campaña Junto a vos De que si ganaban ellos Iban a volver a lavar los platos Me acuerdo, una de esas campañas que hicieron Compartieron juntos Parecía que, bueno Se ponía Lino Barañao como para darle continuidad A la buena gestión que había estado Durante el gobierno de Cristina ¿Cuáles fueron las cosas que cambiaron en realidad Bajo el gobierno de Macri? Bueno, mirá Por ejemplo Hubo una pérdida Prácticamente mil millones de dólares En financiamiento del sistema de ciencia Lo que quise ser Y el 2019 Y eso se perdió Básicamente En pérdidas de poder adquisitivo De los salarios A través de reportes Que se fueron aplicando Sobre la cuestión de ciencia y técnica Que es la que termina financiando La mayoría de los organismos De la Argentina De ciencia y de la Argentina Eso también se tradujo En paralelo En un recorte De los ingresos De los investigadores ¿Ustedes se acuerdan ¿Ustedes se acuerdan Las tomas que hubo 2016 Cerca de Navidad Porque se recortaron A la mitad Súbricamente Los ingresos A la carrera De investigador Las que crecieron Hubo un maltrato Yo te diría Muy claro ¿Ustedes se acuerdan Los trolles Marquitos Peña Diciendo que los investigadores Eran ñoquis? Bueno Yo creo que Fue una situación Muy grave Y aparte injustificada Porque ningún país Desarrollador del mundo Maltrata a sus científicos Y su sistema de ciencia Al revés Trata a ser competitivo Porque ahí hay Es el gran desafío Que tienen los países En el siglo XXI Estamos en la etapa De la sociedad Del conocimiento Y maltratar Un sistema de ciencia Es absurdo Demuestra ignorancia Enorme Entonces nosotros Tratamos Cuando llegamos a El medio de cambiar esto Y creo que Las expectativas De la comunidad Cambiaron Irse del país Y los más jóvenes A tener La esperanza De poder hacer ciencia En nuestro país Aparte Empezaron a volver Desde el exterior Gente que No había vuelto El último año De Macri Volvieron Nosotros este año Tenemos una cantidad De 75 pedidos De los cuales 50 ya Fueron Estabalos positivamente O sea Que estamos Viendo que Esa expectativa De la comunidad Científica Cambió Que nos queda por hacer Sí Nos queda por hacer Estas deudas Que yo te comento Los trabajadores En general El sitio Empecé A mejorar Pero creo que Hemos hecho Mucho Quedaba también Mucho por hacer Roberto ¿Cuál es el desarrollo Digamos De estos años Que te dio más placer Haber apoyado O que más te sorprendió En cuanto a lo personal Como esas cosas Que te dan placer Haber participado Del proceso De descubrimiento De desarrollo Mira Mira Lo que más Lo que más me Me motivó Fue Que La respuesta Que tuvo La comunidad Científica En pandemia Desarrollamos Un kit Diagnóstico De virus En el Instituto Misten Y el Conicet Que lo presentamos Allá Con el presidente De la nación Y que me pidió Que lo pudiéramos Estalar Para que se pudiera Producir Y llegamos En este momento Hay producidos Tres millones De determinaciones Un kit de anticuerpos Que hicimos también Es muy importante Que a los cuatro meses De haber empezado La pandemia Lo teníamos ya preparado En nuestro país ¿No? Y del cual Ya se produjeron Dos millones De determinaciones Y bueno Por supuesto Las constituciones Por ejemplo De los desarrollos De las telas Antivirales De los barbijos De una pibe De la matanza Que hoy ha vendido Más de tres millones De Unidades ¿No? El hecho de haber podido Pasar del prototipo Del laboratorio A una PINE A un laboratorio Internacional Para que lo produzca Creo que eso A mí me motivó Muchísimo Porque vimos Que cuando uno quiere Cuando uno tiene Los objetivos claros Es posible Pasar del conocimiento A llevar un producto Que termina en hospital Es que termina en la gente Y creo que eso Es una experiencia Muy importante Para la Argentina Es posible Trabajar desde El Estado Con el sector privado En forma Comunada A nuestros científicos Con la industria nacional Para hacer esos logros Parece que eso Es tal vez Lo que más me motivó Y en lo que Uno tendría Como gran expectativa Que pasara En los próximos años En la Argentina Roberto ¿Qué pensás? Porque a veces Hay noticias Que tienen más Trascendencia Que otras Y en estos días Con la gran incorporación De investigadores Al CONICET Por ahí No se le dio Tanta trascendencia Como la noticia De que el expresidente Del Banco Central Fue bochado ¿No? Para eso Turcene Del caso ¿Vos? ¿Cómo lo tomás Cuando pasa eso? Que hay noticias Que tienen más repercusión Que otras Cuando por un lado Hablamos De un ingreso importante Y una gran noticia Y por el otro Un detalle Nomás ¿No? Bueno Son viste Cosas de color Te diría ¿No? Que hacen a las noticias La verdad Que nosotros Respetamos a todas Las personas Que se presentan Para ingresar A la carrera ¿No? Yo me enteré Por lo diario De que había Una presentación Para hacer Inventivo principal Las comisiones Evaluadoras En CONICET Son muy serias Trabajan A nivel internacional Y bueno Puede haber Un motivo Por el cual No ha sido considerada Su incorporación Pero Creo que esto Hay que mirarlo Como una Como una Cota de color ¿No? Lo importante Para nosotros Es que vamos a tener 820 ingresos Y el año que viene Vamos a sostener Seguramente Porque el ministro De ciencia Es una persona Comprometida Con la comunidad Científica Tiene el área De las ciencias sociales Daniel Firmas Y yo creo Que vamos a seguir Trabajando Él va a mantener Esta dirección De seguir reforzando El sistema De ciencia Porque Argentina Lo necesita Mira Yo ayer Puse en un tweet Que tuvo Bastante repercusión Argentina Tiene 3 investigadores Cada mil habitantes De población Económicamente activa Sí Tiene 14 Sí A ustedes De 9 Estados Unidos La Comuna Europea Orillan 8 o 9 Investigadores Cada mil habitantes Necesitamos más Más investigadores Argentina Necesita más investigadores Más infraestructura Y más equipamiento En ciencia ¿Por qué? Porque si no No trabajamos Para hacer esto Que yo te contaba Que pudimos hacer En pandemia De hacer productos novedosos De apoyar a nuestra industria nacional Agregarle La verdad que no tenemos Mucho futuro Solo con la soja El gas y el petróleo Puesto ahí Como materia Prima ¿No? Esto así como materia Prima ¿Cuál es el futuro Que nos espera A nosotros Y a nuestros hijos ¿No? La verdad que Es este Es el gasto Que está firmado En la Argentina Y muchas veces No se ve La ciencia Y la tecnología Como esta herramienta Tan importante Roberto ¿Cómo sigue tu vida Científica Política Y militante? Bueno Militante Como siempre Ustedes me conocen He tenido La verdad Este La época De los cuatro No eres Mauricio Macri Es una militancia Muy activa En el plano científico Tecnológico En mi juventud También Es una militancia estudiantil Pero Lo más importante Es Este Para mí Poder seguir Contribuyendo En este momento Con los Cuarenta años Largo Que tengo De estar en el sistema De ciencia Como investigador Superior del CONICET Que he alcanzado El cargo De presidente Del CONICET De cargo de ministro Bueno Ahora voy a continuar En ITEC En la compañía Que es el brazo Tecnológico De YPF Una compañía Que es cincuenta y uno Por ciento De YPF Y cuarenta y uno Por ciento De CONICET Que se dedica A desarrollos En el área De energía Y en el área Del agro Así que Ahí voy a estar Trabajando Para justamente Poder Seguir contribuyendo En este rol Que te decía Que las cosas De la ciencia Terminen Terminen En la producción Roberto Salvareza Te agradecemos Como siempre La generosidad Con esta radio No, por favor Ha sido siempre Un gusto Y les agradezco Muchísimo Haber acompañado La gestión Del ministerio Y yo te diría De toda la ciencia Argentina Durante toda Esta etapa Tan gris Que fue Los cuatro años De Macri Y los dos años Del ministerio Habernos acompañado Así que les agradezco A ustedes Un abrazo D